que durante este fin de semana que se celebraba el Día de Amor y Amistad fueron sorprendidos a más de 100 conductores manejando en estado de embriaguez prácticamente cada media hora fue sorprendido uno pero escuchemos lo que ellos le respondían a las autoridades cuando eran sorprendidos pero me dice que tomó dos no o sea dos pero realmente fue yo dejé ahí el cuchito porque a mí yo no tomo si me entiendo que no debe nada tema y si yo saco eso y si me tomé un águila o sea no tiene nada que ver o sea no entiendo y como digo una cosa ven peores borrachos por las vías de Bogotá y eso si no los para son sorprendentes las excusas que ustedes acabaron de escuchar de los conductores que eran sorprendidos además conduciendo en estado de embriaguez general varios de ellos aseguraban que se habían tomado cervezas que solo el cuchito ustedes que dicen frente a esas excusas y porque aumentó el número de conductores durante este fin de semana pues sorprendidos manejando en estado de embriaguez es importante manifestar que fueron sorprendidas 118 personas bajo efecto de licor conduciendo sus vehículos con algunas excusas de que solo habían tomado una cerveza o un vino realmente se requiere no ingerir ninguna clase de licor cuando se va a conducir también es importante resaltar la disminución en muertes en siniestros viales en fin de semana pasamos de 37 el año inmediatamente anterior a un valor de 13 en el momento una disminución importante del 65% y esto se debe también a la responsabilidad y que entienden los conductores que no se puede conducir bajo efectos de licor y lo más importante respetar las normas de tránsito